Si crees que tenés excelentes vendedores en tu empresa, pero el desafío está en la creación de las oportunidades de venta o ves que tus competidores están empezando a vender de forma acelerada, quizás lo que necesites es un SDR. SDR es un puesto que llegó para quedarse en cualquier tipo de empresa que quiera hacer crecer sus ventas de forma acelerada y sostenida. SDR significa Sales Development Representative o Representante de Desarrollo de Ventas. Mi nombre es Andrés Gruzzoni, soy founder de Primera Reunión, donde encontrás el mejor contenido de ventas B2B en español. Hoy vamos a hablar de qué es un SDR, cuáles son sus funciones, cómo nace el concepto de SDR en el mundo de las ventas, ya que es algo relativamente nuevo, y algunas cuestiones más como, por ejemplo, qué diferencia hay entre un SDR Inbound y un SDR Outbound. Te invito a seguir viendo el video. El rol del SDR consiste en nutrir de oportunidades de venta a la empresa. Tiene una responsabilidad muy importante. ¿Por qué? Porque es el primer punto de contacto entre un potencial cliente y nuestra empresa. Antes de empezar, si te gusta todo lo que es el contenido de ventas y marketing B2B, te invito a que te suscribas al canal. Si querés recibir una notificación cada vez que subo un video, apretás la campanita y te va a llegar en tu aplicación de YouTube. Si mientras ves el video, te surgen preguntas, déjalas en los comentarios y voy a tratar de responderte en la medida de lo posible y sigan mis conocimientos también. A mediados de los 2000, se empieza a popularizar este puesto que generaba reuniones para los equipos comerciales. Este crecimiento se fue dando mucho a través de las empresas de Software as a Service. El caso testigo es la primera gran empresa de Software as a Service que es Salesforce.com. Hay una persona que se llama Aaron Ross que comienza a desarrollar esta estrategia en Salesforce y termina plasmando todo en el libro Predictable Revenue, que es lo que se conoce hoy como la Biblia de las ventas en Silicon Valley. Entonces empieza a trabajar en Salesforce en el puesto más junior de la empresa en un baño de humildad increíble y allí empieza a ver que Salesforce tenía un problema para llegar a las cuentas corporativas, que no podían llegar de ninguna forma. Allí Aaron dice, ¿por qué no creamos un equipo que se dedique solamente a esperar reuniones para este equipo que son vendedores corporativos muy caros para la empresa? Tuve la suerte de entrevistar a Aaron Ross. Te dejo ahora el fragmento de cuando él cuenta en sus propias palabras esta historia. Desde ahí, I saw that Salesforce.com had a problem. They were struggling to generate enough appointments, enough meetings for their senior salespeople, like the ones targeting big companies. And so I said, I volunteered to try to say, I know we have this problem and what we're doing is not working. So let me see if I can figure out something. And this is back in the mid-2000s when Salesforce.com was, no one, very few people had heard of them. And there were maybe 150 people and I created a sales system to reach out through cold email primarily, but also cold calling to reach out to companies and get as many appointments as we needed. So we could get, fill the funnel or fill the pipeline for the senior salespeople. And the book is a lot about that. Why did it, how it worked and other sales approaches, like sales management and like how to create predictable revenue. So they call it the sales bible for Silicon Valley. Now I say one key idea, I think this is actually the most fundamental idea of the book, is the idea of sales specialization. If you're interested in this, then the book is Predictable Revenue. In 2021, it was published in Spanish with the name Ingresos Predecibles. And the event of the launch was a interview in the first meeting, which you can see in this link. After Predictable Revenue, it launched From Impossible to Inevitable, which is another book more focused on sales processes, very in companies of software, but also in services. The book is still in English, but the first chapter you can download it in Spanish in the link that you will find in the comments. There is a very important distinction that is SDR Outbound and SDR Inbound. And what is Outbound and what is Inbound? Outbound, basically, is when we start, it's like a sale of salespeople. Cuando salimos a buscar clientes, ya sea que tenemos una base de datos de clientes, LinkedIn, etc., salimos a invitar a diferentes personas a que conozcan de nuestra solución, con el objetivo, obviamente, de hacer la venta. Inbound, en cambio, es los clientes que nos conocen a través de publicidad, de nuestro sitio web, quieren saber más información de nosotros, dejan sus datos y nosotros tenemos que convertirlos a clientes. El trabajo de un SDR Outbound y un SDR Inbound es muy diferente. Lo único que tienen en común es que son el primer punto del contacto entre el potencial cliente y la empresa y que tienen que generar la primera reunión entre el potencial cliente y nuestra empresa. ¿Cuál es la principal diferencia? A mi gusto, la principal diferencia radica en una palabra. Se llama calificación. ¿Cómo explicártelo? Te voy a dar un ejemplo bien práctico. Imagínate que lo que vende tu empresa es una herramienta de analítica web que te da información más profunda de Google Analytics y quienes la usan venden cuatro veces más por usar esta herramienta, por los insights, las informaciones que da esta herramienta. ¿Quién no va a querer esta herramienta? Todos van a querer esta herramienta, todos van a querer vender más. Ahora, esta herramienta para poder sacarle, además de tener un precio de 2.000 dólares por mes, para poder sacarle el jugo necesitas una persona específica que se encargue de armar los reportes, elaborar y que esté ocho horas al día trabajando en esta herramienta. Ahí no todos van a tener esta capacidad y no todos van a poder pagar 2.000 dólares por mes. Entonces, quienes puedan son los clientes calificados y quienes no puedan son los clientes no calificados. Cuando haces algo, partís de una base donde tus clientes están calificados. Vos lo que haces es buscás empresas que veas que en LinkedIn tienen una persona con ese puesto específico que sabés que puede usar la herramienta y que por su tamaño o por el tamaño de su equipo de marketing, sabés que es muy posible que puedan pagar más de 2.000 dólares. Entonces, el desafío del SDR Algon va a estar no tanto en la calificación, porque las empresas son calificadas, sino en entender si hay una necesidad o un interés y en despertar ese interés para que la empresa agende una reunión con nosotros. En Inbound vamos a recibir un montón de solicitudes de personas interesadas en nuestra herramienta, pero no todas van a tener el presupuesto y no todas van a tener esa persona dedicada específicamente a hacer eso. Entonces, SDR Inbound trabaja como un filtro donde trata de entender si esos clientes son oportunidades calificadas o no y enviar a los vendedores esos clientes calificados para que los vendedores no pierdan el tiempo con clientes no calificados. Hace poco hice una masterclass de ventas Inbound y dame un poquito del concepto de calificación Inbound. Te dejo acá el fragmento. ¿Cuáles son los desafíos acá? Me encanta eso que leo ahí, ¿eh? Me parece crucial. Bien. Primer punto, y esto es clave y es la delgada línea y una de las cosas que si vos tenés un SDR Inbound tenés que trabajar bien fuerte es calificar no es vender. Entonces, lo único que tiene que vender el SDR Inbound es la reunión. Entonces, lo que tenés que hacer es que entienda bien que su rol es ver si el cliente cumple o no con ciertos criterios de calificación que tenés que definir después. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque normalmente cuando el lead, recuerden esto que les digo el lead viene con una energía, con una intención de resolver muy fuerte. Entonces, el lead va, no es como algo aunque vos lo agarrás con la guardia baja, ¿viste? Y vos la haces y dices, bueno, dale, me interesa, qué sé yo. Acá el lead viene con preguntas y lo va a bombardear al SDR. Lo que tiene que pasar ahí es que el SDR le tiene que poner bien la expectativa. Mirá, vamos a tener una call muy rápida yo para ver qué necesidad tenés, yo para ver con qué vendedor de la empresa te oriento, para ver si tiene sentido que sigamos avanzando en los próximos pasos, si estás de acuerdo. Y ahí entender, hacer las preguntas para poder hacer la calificación. Si el lead hace, o sea, no quiere decir que el SDR no te va a contestar ninguna pregunta, ¿no? O sea, el SDR lo tenés que entrenar en el producto, en saber responder las preguntas del cliente. Pero va a haber un punto que decís, bueno, te contesto uno, te contesto dos, ya en la tercera, mirá, lo mejor es que lo voy a hacer en la reunión con un vendedor. Porque el vendedor va a saber explicar el caso de uso, va a poder hacer un diagnóstico, etc. Viste, te usa una call, 15 minutos. Si te interesa saber más sobre ventas inbound y outbound, te recomiendo este fragmento a una entrevista con Tito Bort, donde habla de las diferencias entre ventas inbound y outbound. Primero, definí tu nicho o tu cliente ideal. Esto es súper importante. Antes de salir a contactar, es importante que vos sepas en qué segmento te querés especializar, cuáles son tus criterios de calificación, porque es muy probable que los prospectos que intenten contactar estén siendo bombardeados por un montón de otros SDRs o vendedores. Entonces, si vos definís tu nicho, vas a poder personalizar tu comunicación para esa persona, ese segmento. Paso 2. Definí los canales y los mensajes donde contactar a tus prospectos. Hay prospectos que es muy posible que estén en LinkedIn, por ejemplo, pero otros quizás no tengan, una industria no tenga tantos perfiles, entonces quizás esas personas sean más fáciles de contactar por mail o por teléfono. Una vez que definís los canales, definí también los mensajes que vas a hacer. No es lo mismo mandar un mensaje en LinkedIn, que es más un chat, que mandar un mail donde es algo más conciso. Sí es importante que tus mensajes sean cortitos y al pie, como se dice, que no sean muy largos, y que estén siempre enfocados en cómo le vas a hacer mejor la vida al cliente y no hables de vos mucho. Paso 3. Empezá a contactar a esos potenciales clientes, hacés los seguimientos y sobre todo, empezá a medir. Es decir, fíjate qué mensajes de los que enviás resonan más, cuáles tienen mayor tasa de respuesta, cuál es la tasa de apertura, y eso te permitirá ir, lo que se dice, iterando el proceso, ir mejorando el proceso en base a métricas. Paso 4. Definir un proceso para hacer lo que se llama handoff o entrega del prospecto a tu vendedor. Definir cuando una persona quiera agendar una reunión, cómo vas a introducirle al vendedor para que sepa que ahora hay otra persona que es la que va a estar en contacto. ¿Cómo lo vas a hacer esto en tu CRM o en tu sistema? ¿Cómo vas a registrar esto? ¿Cómo vas a registrar que efectivamente el SDR consiguió X cantidad de reuniones para poder medir su performance, su rendimiento a final de mes? Lo ideal es que tengas una parte fija y una parte variable basada en objetivos. ¿Cómo se tiene que definir este objetivo? Este objetivo, si estamos hablando de un SDR outbound, se tiene que definir por las reuniones que agendó que efectivamente se tuvieron. Una cuestión importante es no definir la remuneración variable de un SDR en función de lo que el vendedor diga si fue calificada o no. ¿Por qué? Porque si hiciste bien los papeles y la tarea, vos ya definiste cuál es tu nicho y cuáles son las personas que querés contactar en ese nicho. Entonces, si el SDR generó la reunión con esa persona en la empresa que vos querés, ya debería estar calificada. ¿Y vos cómo tenés estructurado tu equipo de ventas? ¿Tenés SDRs o solamente son los vendedores los que se encargan de buscar y contactar potenciales clientes? ¿Tenés dudas sobre cómo estructurar tu equipo de ventas o sobre estos procesos? Dejame tus comentarios y voy a tratar de responderte lo más rápido posible. Bueno, espero que te haya servido este video. En la descripción te voy a dejar algunos artículos con contenido relacionado en mi sitio, primerareunión.com. También vas a encontrar un enlace para suscribirte a la comunidad de Primera Reunión, donde vas a poder interactuar con diferentes profesionales de ventas y marketing B2B que quieren aprender o conectarse con otros profesionales a través de esa comunidad. Por último, si creés que este video puede ser de utilidad para algún colega o jefe, podés compartirles este enlace. Muchas gracias. Gracias.